Tal y como te lo anunciamos el día de hoy en nuestra transmisión en vivo de Cadri Paparazzi, Daniel Bisoño abandonó el hospital donde se encontraba internado hace ya un mes. Pero hoy sale Daniel Bisoño, hoy lo van a dar de alta, en eso sí tuvo razón Patricia Chapoy, en eso sí tuvo razón Alejandro Gou, que en dos semanas salía, pero no sale dado de alta como con una buena salud, no sale dado de alta como para que siga su recuperación y esté más tranquilo, sale dado de alta por su voluntad, porque ya está hasta la madre de estar ahí, porque ya está mal de estar ahí, ya está cansado, ya está harto de estar ahí. Nuestro equipo decidió ser empático y muy cuidadoso con las imágenes que en instantes vamos a mostrar. Estuvimos en el lugar a primera hora y alrededor de las 2 de la tarde pudimos captar a Alex Bisoño, hermano de Daniel, el cual desde el primer día ha estado al pendiente de su familiar. Alex iba acompañado de su novia y estuvieron esperando un largo tiempo noticias sobre el pago del seguro médico de Daniel. Al parecer, algo no andaba bien, ya que el hermano del Muñe entraba y salía constantemente de la caja con cara de preocupación y angustia. Fue hasta que alrededor de las 4 de la tarde llegó al hospital Patty Chapoy, la cual acudió a dicho lugar a solucionar el tema del seguro que el señor Ricardo Salinas paga al conductor de ventaneando. Patty iba acompañada de su esposo y se le notaba que llevaba prisa. Minutos más tarde de la visita de Patty, vimos nuevamente a Alex, esta vez un poco más tranquilo. El trámite de la salida del conductor se agilizó y por fin pudo llevarse a su hermano. Lo vimos salir con las pertenencias de Daniel, pero todo esto fue plan con Maña, ya que lo hicieron para intentar distraer a nuestro lente, ya que mientras un equipo estaba vigilando a Alex, Daniel estaba abandonando el hospital por urgencias. Lo que no contaban es que otro equipo nuestro se encontraba en esa salida y pudieron captar a Daniel en silla de ruedas. Dichas imágenes son bastante fuertes y por respeto a su familia, hemos decidido omitirlas. Ya estando Daniel a bordo de la camioneta, fue a recoger a su hermano para luego dirigirse a su casa. A la llegada a su domicilio, estuvieron esperando alrededor de 10 minutos para poder bajar al muñe. Y fue así como entre su hermano Alex y su esposa Cristina, utilizaron una mascada para ponerla en la cintura del conductor y así poder ayudarlo a levantarse, ya que Daniel se encuentra muy débil y no le es posible caminar por su propia cuenta. Y por lo que no le es posible caminar por su propia cuenta, ya que Daniel se encuentra en la cintura de la camioneta, ya que Daniel se encuentra muy bien. Cabe destacar que tanto Pati Chapoy como Alex Gou han dicho al público que Bisoño iba a estar recuperado en estas fechas para regresar a trabajar pero con estas imágenes podemos deducir que la realidad es otra y que el Muñe la sigue pasando mal Gracias por ver el video